Francamente Ecuadorian, un programa que recorrerá todos los rincones del Ecuador, llevando alegría, concursos, artistas y mucho más, junto a Frank Palomeque. Y el programa se llama... ¡Franca! ¡Franca! Para este demente que está aquí. Francamente Ecuadorian, gran estreno, este sábado 22 de marzo a las 19 horas, por Gama TV.